Hola, hola, saluditos a todos, bendiciones. Miren, voy a hacer una gelatina de sabor de limón. Aquí la tengo ya en el refractario. Lleva cuatro tazas de agua. Tres de agua caliente y una que le agregué de agua fría. Y dos sobrecitos de grenetina. Lo mistí muy bien y pues ahí ya lo tengo en el refractario. Miren, aquí está. Aquí lo tengo, miren. No lo puedo mover mucho porque se me tira. Y aquí en el vaso de la licuadora, ahí puse una lata de leche evaporada, una de leche condensada, una tapita de vainilla y agregué tres cuartos de leche de galón. Más dos sobrecitos de grenetina. Entonces ahí ya tengo todo misteado y ya le molí un poco, pero le licué un poco, pero como está el licuador hace mucho ruido, por eso evito ponerlo en el video. Pero aquí le voy a moler poquito para que vean que sí. Ok, esa es la de leche. Voy a hacer la gelatina en vasitos o en moldes chiquitos. La de limón la voy a cortar en cuadritos luego que ya esté bien cuajadita y entonces este, pues ya ahí agregaré los moldes y luego la de leche. No sé en cuál voy a poner. Está este molde chiquito. Me gusta para las gelatinas. Está este también. O está este. No sé, no sé en cuál, pero hay tres opciones. Entonces voy a meter todo en el... Bueno, voy a poner la de limón a refrigerar muy bien. La otra también la voy a poner a refrigerar, pero solamente aquí. Y en la mañana yo la voy a poner poquito en el microondas para que se desbarte un poquito ya para poderla usar porque así ya tengo todo listo para en la mañana. Entonces al molde de la de limón le agregué un poquito de aceite de... de spray para que no se vaya a pegar, que no creo, ¿verdad? Pero puede suceder. Y... Ya nos vamos a llevar todo... Bueno, esto a refrigerar, ¿verdad? El otro también, pero el otro no va a ir en molde. Nada más lo voy a vaciar aquí en este recipiente para tenerlo listo para mañana. Y pues se va a cuajar también. O la grenetina. Pero no importa. Se pone en el microondas, se calienta, que se tibie, que se desbarate y... Se desbarate un poco y ya con una cuchara pues se ayuda... a darle vuelta y ya va a quedar así líquido como este. Pero así ya lo tiene preparado. No pasa nada si ya lo prepara desde ahorita. Nada más siempre refrigerándolo. Y sí se va a cuajar, claro que sí. Pero ya en la mañana se pone en el... En el microondas. Y ya. Y así ya no batallamos, ya pues ya lo tenemos ahí, miren. Aquí está. El que sí vamos a utilizar bien cuajadito es el de limón. Para hacer los cuadritos. Este en... Eso es como para... Si uno va a andar muy ocupado pues ya tiene preparado esta... Esto lo de la leche, ¿verdad? Ya lo tiene preparado. Igual esta gelatina si... Si se cuaja y la quiere uno líquida para en otro día... Pues nada más la pasa por el microondas. Un poco, no tanto tiempo, ¿verdad? Y ya uno... Ya se puede otra vez hacer líquida. Ya nada más la da vuelta y vuelta con una cuchara... Y se hace otra vez líquida la gelatina. No pasa nada. Este... Bueno, pues en... Voy a poner a refrigerar esto. Y ya que esté... Serán dos, tres horas. O es conveniente dejarlo... Es recomendado dejarlo como toda la noche. Porque así no va a ver con que no se cuajó la... La gelatina que queremos. Y... Pues así le voy a hacer. Y entonces pues en otro video ya les muestro... Este... Cuando vaya a estar llenando los... Los vasitos. O tal vez ya tenga algunos ya... Ya hechos para que los vean ya... Ya bonitos. Bueno, entonces este... Les deseo que tengan una linda... Lindo día. Linda tarde. Linda noche. Depende de donde esté... Este mirando el video y a qué horas. Gracias por llegar a mi canal. Gracias porque miran mis videos. Y porque se han quedado. Gracias a Dios. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.